¡Adiós! 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 ¡Capo por bellota! ¡Adiós! ¡Qué heridas spotitanas! ¡Que yo las llevara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que dice esas mujeres! Se está comiendo loca, ya está, que te suelta y ya está, que te suelta, que te suelta. Y de fe no querer a la boquita, que te suelta, que te suelta, que te suelta, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está. Dice que no viene a verme, dice que no tiene lugar. Y de fe no querer a la boquita, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está. Y de fe no querer a la boquita, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está. Y de fe no querer a la boquita, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está, que te suelta y ya está. ¡Vamos! 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 ¡Sale! 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 ¡Ale! 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 Llenos de la frontera Hay un molino afamado Con una morrinerita, que es un morrino de mi alquilado. Con la que abre el mundo de la mercantil, yo me he dado batería, me he puesto lo deseado. Con una morrinerita, que es un morrinerito, yo me he dado batería, me he dado batería, me he dado batería, me he dado batería. Te lo digo cantando, porque no me atrevo, no hago más que intentar, no me desespero, no me desespero. Y porque te quiero, te quiero y te quiero, te lo digo cantando, porque no me atrevo. Y no me digas tú ni adiós, que es una palabra triste. Todo aquel que bien se quiere y nunca debe despedirse. Y no me digas tú ni adiós, que es una palabra triste. Mi corazón gitano se ha vuelto a sentir. Y quiere volar muy lejos de ti, muy lejos de ti, muy lejos de ti. Porque yo sé que contigo nunca seas feliz. Y con esto te digo adiós, adiós, adiós. Y con esto te digo adiós, 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 adiós. Y con esto te digo adiós.